Marco Antonio Vázquez ¡Vámonos! Creo que no he sentido al que salve Claro que siento por tu forma de amarme Y de quién se en un beso se entrega Y de quién por mí se en un beso se entrega Y de quién se en un beso se entrega Mira, mira, mira mi pecho ardiente ¿Crees? 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 Que habrá eternamente así La luz de tus mil dos ojos ojos de dulce vida La viol de nudo, la viol rojo Antes yo quiero probar Tú, 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 tú Mira, mira, mira mi pecho ardiente ¿Crees? ¿Crees? Te amaré en verdad, ve, 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 ve Así Creo en el cándor de tus besos Creo que si dices te quiero Que estar presente en tu muerto Creo que tu amor es sincero Pero... ¡Bravo! Un aplauso fuerte para el señor Marco Antonio Basti Otra, otra